Llegué a San Luis de Cisce hace cinco días. Vine por una invitación de Manuel Sierra, director del programa cultural y musical, como él lo llama, En Crescendo, porque tuve la oportunidad de conocer a los niños de En Crescendo en Bogotá en un concierto que nosotros le llamamos concierto de hermandad entre una escuela musical en Bogotá y la escuela musical de En Crescendo de aquí de Cisce. Desde el día que llegué, sentí la calidez de su gente. Ya conocí el enorme talento que tienen los niños integrantes de En Crescendo y me encontré con una hermosa población, cálida en su clima e igualmente cálida en la calidad de sus ciudadanos. Cuando llegué a la Casa de la Cultura de Cisce, que es donde funciona En Crescendo, me encontré con una Casa de la Cultura muy bonita, muy bien mantenida, dirigida por Hugo Sierra, que es una persona que también trabaja y quiere resaltar la cultura y el talento tradicionalmente grande que tiene esta tierra cinceana. Hugo es una persona que se le nota su amor por su ciudad, por su pueblo, por su gente y sobre todo por sus ancestros. Orgulloso de presentarme la biblioteca y la fototeca, donde están los personajes más representativos de Cisce, como Juan Madero, como Adolfo Mejía, quien en el mundo no ha conocido a Colombia a través de la pollera colorada. Y, para sorpresa mía, también saber que en esta hermosa tierra nació y es el que después le dio vida a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. En esta tierra nació el papá de Gabriel García Márquez y el mismo Gabo vivió en esta tierra en tiempos de su infancia. Este viaje ha sido una serie de sorpresas hermosísimas, puesto que cada persona que he ido conociendo, cada ensayo de los niños de Cisce, han sido llenos de muchísima, muchísima calidad musical, de muchísimo talento, de muchísimo compasión.